¿Qué ventajas tiene estudiar en la Escuela de Turismo de Lanzarote, entre los bonitos paisajes de Teguise? ¿Qué salidas profesionales tienen los estudios de Ciencias del Mar? ¿Dónde pueden trabajar quienes finalizan el grado de traducción e interpretación? ¿Qué enseñanzas en electrónica hay en el FP de Santa Lucía? ¿O qué futuro tienen la ingeniería industrial y civil? Yo tengo claro que voy a hacer también el siglo superior y después del siglo superior la ingeniería eléctrica. Tenemos una bolsa de trabajo de empresas, empresarios que nos buscan alumnado y nosotros de los que realmente sobresalen se suelen recomendar y tienen trabajo. A estas y otras preguntas pudieron encontrar respuestas los estudiantes que en la mañana de ayer miércoles acudieron a la novena muestra de Educación Despertar Vocaciones, organizada por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana en colaboración con la universidad. De lo que tú quieras saber, pues te traen algo y tú lo puedes aprender y hacer cosas con ellas. Es evidente que cuando tienes una experiencia de aprendizaje negativa, siempre te va a costar tomar la decisión de volver a retomar otra vez el idioma. Pero en la escuela empezamos desde cero, es decir, que cualquier persona que tenga la sensación de que no puede aprender porque ya casi que le tiro la toalla, es una oportunidad de empezar otra vez y tenemos técnicas de aprendizaje comunicativas. Los alumnos que están ahora en los IES en el municipio, pues pueden decidir acompañado de la mano de sus responsables docentes y de las diferentes facultades que aquí se encuentran hoy, cuál es el futuro que quieren, hacia dónde debe ir su enseñanza, su formación, porque en cierta medida van a decidir su futuro laboral. Una batucada del IES doctoral puso música al recorrido de los cerca de 30 puestos informativos que se levantaron en la trasera del Teatro Víctor Jara. En el puesto de la Escuela de Informática, un estudiante adivinaba a qué famoso se parece su rostro a través de un programa informático. El profesor de la Facultad de Filología, Geray Rodríguez, dio un taller sobre el arte de improvisar versos. También hubo teatro improvisado y un concurso de imágenes en Instagram organizado por la Concejalía de Educación y los Centros Educativos de Secundaria y Bachillerato del municipio. Una treintena de agentes de policía y guardias civiles de varias islas reciben un curso de formación para guías caninos en vecindario. Un total de 29 agentes de la policía local de diferentes municipios canarios, de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Canaria y agentes de medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno, han asistido al curso Ejercicios de Conexión, Workshop, El Poder del Juego y Premacking, que se ha celebrado en las instalaciones de la Jefatura de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana, en vecindario. Mejorar la relación con los perros que sirven para localizar droga, gente o explosivos y aprender herramientas para el entrenamiento y realización de ejercicios. Con esos animales han sido algunos de los objetivos de este curso, que se ha desarrollado durante tres días, con sesiones de ocho horas diarias. Hasta vecindarios se desplazaron policías locales de Adeje, Santa Cruz de Tenerife, Arucas, San Bartolome de Tirajana, Ingenio, Guardias Civiles de la Comandancia de Las Palmas, agentes del Cuerpo Nacional de Policía y agentes de medio ambiente. A partir de esta noche comienza el SPAL, el Encuentro Solidario con los Pueblos de África y Latinoamérica, con numerosas actividades y eventos que se van a prolongar hasta el sábado día 9. En esta edición vuelve a celebrarse una de las iniciativas puestas en marcha hace varios años en el SPAL, la Feria del Libro Solidario. El pasado viernes finalizaba la recogida de libros que muchas personas de forma voluntaria entregaron en el Ateneo o a través de las bibliotecas. A partir de mañana estarán expuestos en la entrada del Teatro Víctor Jara, en horario de tarde, para ofrecer al público la posibilidad de aportar un kilo de comida no perecedera destinada a las familias más necesitadas a cambio de un libro, y que cada año recoge varias toneladas de alimentos que distribuyen a los colectivos sociales del municipio. El sábado día 9 y desde las 10 de la mañana en la zona peatonal, la Feria del Libro Solidario estará presente, acompañada de actividades y talleres para los más pequeños de la casa, con hinchables, pasacalles y conciertos. La Feria del Libro terminará sobre las 8 de la tarde. Una oportunidad de encontrar un libro o varios para disfrutar y leer, tanto en las vacaciones de Semana Santa como en el verano.